... Estamos en una actividad como hay en todo el país para que aparezca Santiago Maldonado con vida que hace ya más de un mes que desapareció y cada vez es más evidente, digamos, de las mentiras del gobierno hay un montón de cuestiones que iban planteando como que no estaba en Oseti, que era el segundo de Patricia Burri que después apareció, como que la gendarmería no había sido y últimamente ya están diciendo que por ahí un gendarme atacó o no atacó la cuestión de fondo acá es el tema de las tierras digamos, las tierras están prácticamente en el norte y en el sur son prácticamente dueños de extranjeros, Benito en este caso y muchos terratenientes que expulsan, digamos, los indígenas y Santiago Maldonado estaba solidarizándose con el reclamo de los mapuches y bueno, hubo una acción represiva y en ese marco desaparece y el gobierno sale a defender a la gendarmería nos muestra las pruebas, ahora está bastante acorralado y nosotros queremos difundir con los chicos del Instituto 15 de Tribuna Estudiantil y de Trabajadores Sociales en Lucha de la UNLU para que la población vea, tome conciencia y se una, digamos a todas las actividades que hay para que exigirle al Estado que aparezca con vida esta iniciativa surge por los chicos del Instituto 15 de una agrupación estudiantil y otra agrupación de la Universidad Nacional de Luján de Trabajo Social Una señora se acercó a increparnos, con que todo esto es político bueno, estaba muy agresiva la señora, hay que decirlo, muy violento fue, de hecho nos tiró materiales, un compañero le acercó un mate para bajar el ánimo y le tiró el mate yo creo que lo que vale decir ante esto es que el mismo gobierno genera justamente esta violencia cuando quieren, digamos, atribuir que la lucha por aparición con vida de Maldonado es una lucha que tiene que ver con desestabilizar al gobierno y que proviene del kirchnerismo, esto de ninguna manera es así la lucha por aparición con vida de Maldonado es una lucha de todo el pueblo argentino nadie puede, digamos, mirar para otro lado cuando está clarísimo acá que en el banco de los acusados está sentada la gendarmería y el propio Estado entendemos que la desaparición de personas en este país suele pasar, que hay más de 100.000 desaparecidos en democracia según datos de Correpi reivindicamos también la lucha por la aparición de Jorge Julio López luchamos en su momento por la desaparición de Luciano Arruga que fue, digamos, desaparecido por la policía, bueno, asesinado pero entendemos que la desaparición de Maldonado tiene una particularidad como decía Pablo, acá hay intereses económicos por detrás que son justamente los que intenta, digamos, opacar o tapar el gobierno por eso la terrible represión al pueblo mapuche hay que dejar en claro esto, hay intereses económicos por detrás se están entregando los patrimonios de nuestro país a monopolios, digamos, empresariales extranjeros sea a Benetton, Lewis, a mineras me parece que esto es lo que está de fondo y lo que tanto molesta, digamos por qué tanto, digamos, avanza la represión en este país en este momento en un momento en que se está atacando a los trabajadores a la clase trabajadora en general hubo represión de la misma manera con la ocupación de PepsiCo hubo represión con la ocupación de AGR Clarín donde también fue la gendarmería entonces acá hay que ver todo un contexto más amplio que lo de Maldonado vendría, digamos, como hacer algo que moviliza terriblemente a la sociedad pero bueno, acá hay un avance represivo del gobierno y es lo que nosotros queremos denunciar